Vamos con el último ejercicio de este examen de Ciencias Sociales Extremadura, junio 2023, de Matemáticas de Ciencias Sociales y en el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de intervalos de confianza pero al revés, es decir, me van a dar información y no me van a pedir el intervalo de confianza, sino lo que me van a pedir es algo interno del problema, un ejercicio muy bueno para que practiques este tipo de ejercicio, no siempre de atrás hacia adelante sino habrá veces que tengas que hacer el problema de delante hacia atrás así que es perfecto para que te quedes, para que repases y como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de Matemáticas y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo en un minuto, minutito y medio te vamos a contar eso que te va a caer en el examen ese detalle que necesitas para sacar esa buena nota que quieres y vamos, que es todo perfecto para que tu nota suba sí o sí así que YouTube, Instagram, TikTok, toma papel y bolí y prepárate porque ahora sí que sí, arrancamos Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez hoy vamos con un ejercicio que créeme que te va a ayudar a, vamos, que tengas dominadísimos los intervalos de confianza recuerda, el ejercicio que hicimos ayer fue un ejercicio de delante hacia atrás perdón, de atrás hacia adelante y hoy vamos a hacer un ejercicio de delante hacia atrás es decir, al revés, algo súper típico en selectividad que no siempre los problemas van a ir desde el principio hasta el final sino que a veces nos darán datos del final y tendremos que llegar hasta el principio hoy es uno de esos ejercicios no te preocupes, lo vamos a hacer paso a paso para que no te pierdas en ningún momento y antes de ir con el vídeo, como siempre te digo si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas que sepas que aquí en la escuela nos dedicamos precisamente a eso a ayudarte a que la consigas lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration y no voy a ser yo quien te lo explique si no van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación que contactaron con nosotros a través del correo electrónico que tienes en la descripción o de mensaje directo por Instagram y por TikTok y nos dijeron Diego o profe de Market o quien estuviese contestando en ese momento los correos necesitamos ayuda no conseguimos sacar la nota que queremos nos vemos los vídeos pero llega el examen nos cambian dos cosas y no conseguimos el resultado que queremos ¿qué falla? nosotros hicimos una evaluación de qué estaban haciendo de qué no estaban haciendo y pues bueno al final con la experiencia de haber trabajado con un montón de alumnos supimos ver qué necesitaban, qué no necesitaban y bueno pues comenzamos a trabajar clases totalmente individualizadas aunque también tenemos grupos y bueno pues en este vídeo que te he dejado por las tarjetas de Maths Acceleration los alumnos de otros años te van a contar primero qué es segundo cómo te puede ayudar a ti a mejorar tu nota y tercero los resultados que obtuvieron de todo el año trabajando con nosotros te van a contar con los resultados que empezaron y con los resultados que terminaron y créeme que vas a flipar con el cambio que dieron estos alumnos así que una vez dicho esto lo he dicho antes de ir con el vídeo de hoy decirte que para contactar con nosotros correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok y ahora sí que sí vamos con el vídeo de hoy recuerda un ejercicio de intervalos de confianza pero no vamos a ir de atrás hacia adelante sino que vamos a ir de delante hacia atrás ejercicio perfecto para que repases y para que cuando te caigas tonal examen lo tengas controladísimo vamos a la tablet venga perfecto pues vamos al lío vamos a por este ejercicio que créeme que te va a gustar porque es un ejercicio de intervalos de confianza y no es el típico que siempre hay que hacer lo mismo no, hoy vamos a hacer otra cosa y para ello tenemos aquí el problema con su enunciado aunque bueno ya lo habrás visto en la miniatura vamos con él dice se quiere realizar un estudio sobre la proporción de clubes de fútbol en situación de bancarrota perfecto como dicha proporción es desconocida asumimos de principio un valor P vale la probabilidad recuerda que si no te dan la desviación típica porque ahora me lo van a pedir tranquilo te lo voy a explicar perfectamente pero si me dan esto 0,5 también me están dando la Q que luego va a ser súper interesante para resolver el problema sobre todo si no te dan la desviación típica esto apúntalo porque suele caer a veces en los exámenes y los alumnos se quedan paralizados si me dan la P vale esta proporción también me están dando la Q simplemente la Q es 1 menos P es decir si es 1 menos 0,5 pues 0,5 la Q también vale ya tenemos estos dos conceptos y solamente he leído una línea vamos a seguir leyendo el problema para extraer toda la información que tiene dentro dice se pide determinar el número mínimo de clubes que hay que examinar es decir el tamaño de la muestra la N es lo que nos piden súper importante tomar los datos para ver lo que tenemos y para ver lo que nos piden y luego dice si deseamos calcular un intervalo de confianza para dicha proporción con un nivel de confianza del 95% vale me dan el nivel de confianza del 95% ahora veremos que hacemos con él y cuya longitud sea inferior a 0,1 es decir la longitud del intervalo o sea lo que lo que haya desde el menos desde el más desfavorable hasta el más alto 0,1 quieren que haya no quieren que haya más vale razonar la respuesta y me dan la tabla que por cierto la tabla la tabla no es alfa medios sino que es alfa cuidado con eso vale a la hora de sacar los datos de la tabla te tienes que fijar si la tabla que me están dando es alfa medios o si es alfa para dividir entre dos ahora lo vamos a hacer perfectamente lo primero vale lo primero que te tengo que decir es el intervalo de confianza siempre partimos de la misma base que es la media primero menos el error y la media más el error esto tiene que estar perfectamente claro primera parte esto me dice que de aquí a aquí hay 0,1 y tú dirás vale Diego pero ahí que dato me están dando pues mira muy fácil quiere decir que si yo el grande que es x la media más el error le resto el pequeño vale esto tiene que dar 0,1 que es la amplitud del intervalo o sea lo que va desde el más desfavorable hasta el más alto que hacemos ahora pues mira muy sencillo vamos a restar bueno como hay un menos cambiamos el signo a todo lo de dentro esto se vuelve menos y este se va a volver más operamos y que sucede pues que las medias se me van claro no me daban la media pero es que no la necesitaba y luego e más e 2e o sea 2e error dos veces el error es igual a 0,1 o lo que es lo mismo el error no puede pasar de 0,1 0,1 entre 2 o lo que es lo mismo 0,05 me están dando el error pero estamos en selectividad por si no lo sabes no te van a dar o si no lo sabemos pero bueno en este ejercicio no nos lo daban el error es 0,05 pero no te lo van a decir así o si como te estaba diciendo en este caso no nos lo ocultaban un poquito más el error me lo daban era dato pero no era no era dato directo era un dato indirecto estaba en el enunciado pero había que sacarlo con eso del 0,1 de la amplitud del intervalo perfecto pues ya una vez que tenemos estos datos y el error vamos a poner la fórmula del error la fórmula del error es igual a la z alfa medios hasta aquí como siempre por la desviación típica a partir de la raíz de la muestra vale de la n la desviación típica si te la dan en el problema perfecto que no te la dan pues muy fácil acuérdate que es la raíz de p por q apúntalo vale raíz de p por q que como no me la dan pues si te parece voy a hallarla yo sería raíz cuadrada de 0,5 por 0,5 vale es decir que la desviación típica tendremos que es 0,5 por 0,5 0,25 raíz de esto 0,5 perfecto ya tenemos esta parte 0,5 el error 0,05 lo acabo de hallar z alfa medios vamos a tener que pelearnos con ella como siempre ya lo saben la z alfa medios mítica y luego la raíz de la muestra que es lo que no tenemos y es lo que nos piden porque nos piden ese tamaño de la muestra en el enunciado cuando hemos tomado los datos ahí lo tenemos el tamaño de la muestra es lo que nos piden así que ¿qué tenemos? tenemos una fórmula tenemos todos los datos z alfa medios vamos a tener que hallarlo pero no tenemos bueno nos piden la muestra así que es lo que tenemos que hallar z alfa medios vamos a por ella ya sabes que es 1 menos alfa igual al nivel de confianza en mi caso 1 menos alfa es igual a 0,95 hallamos alfa alfa es igual a 0,05 y acuérdate lo que te he dicho antes tienes que mirar en la tabla si es alfa o alfa medios en mi caso es alfa por lo tanto directamente busco el 0,05 0,005 aquí lo busco este es 1,96 y ya tendría 1,96 mi z alfa medios lo sustituyo 1,96 y ahora es el momento de hacer el despeje de todo esto como ves es un ejercicio muy sencillito pero que a muchos alumnos pues como no es el típico ejercicio de atrás hacia adelante pues les crea algún que otro problema pero que no sea tu caso gracias a estar en este vídeo así que 1,96 por 0,5 multiplico 0,98 partido de la raíz de la muestra es igual a 0,05 despejo la raíz de n y que la subo arriba esto lo subo abajo 0,98 partido de 0,05 0,98 entre 0,05 ahora vamos a hacerlo bien que no me quiero equivocar 0,98 entre 0,05 perfecto y 19,6 19,6 y no te olvides de que para quitar la raíz hay que elevar al cuadrado ambos miembros esto quita la raíz y 19 esto al cuadrado por lo tanto 384 384 coma 16 aquí habrá dos opciones que ya hemos hecho algún ejercicio de este tipo en el canal estará la opción de 384 y estará la opción de 385 ¿cuál elijo? pues mira muy sencillo como el error como máximo puede ser 0,05 vale no puede pasar de ahí si el denominador es más es más grande quiere decir que todo este numerito ¿qué va a pasar? pues que se va a repartir entre más personas ¿qué quiere decir esto? pues que al repartirse entre más personas esto será menos tocarás a menos es como un pastel cuando tú quedas con 4 amigos pues el pastel te lo repartes en X pero si quedas con 8 pues comen menos pastel por lo tanto vamos a quedarnos con la que tiene más equipos que es 385 o sea la muestra que necesitamos para cumplir los datos del enunciado de hoy venga perfecto pues ya tenemos el vídeo de hoy ya sabes cortito directo a lo que necesitas y ya hemos terminado este examen de selectividad de Extremadura junio 2023 seguro que te ayuda seguro que sigues repasando con estos intervalos de confianza que no había muchos vídeos en el canal pero llevamos dos semanas en los que estamos subiendo de este tipo y no es por nada sino porque como ves los exámenes de selectividad no falla quieres seguir repasando no solo intervalos de confianza sino un montón de cosas más pues quedate en el canal suscríbete porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas así que quédate aquí y además síguenos por Instagram síguenos por TikTok el contenido cambia más cortito más rápido pero súper efectivo en un minuto minutito y medio te vamos a contar eso que te va a caer en el examen y eso que necesitas saber para sacar la mejor nota posible y además si no estás sacándose alguna nota que sepas que aquí en la escuela nos dedicamos a ayudar a los alumnos a pues llegar a ella ¿cómo lo hacemos? con el programa Maths Acceleration que te dejo en las tarjetas al principio de este vídeo y alumnos de otros años te van a contar primero que es Maths Acceleration segundo cómo te puede ayudar a ti y tercero qué resultados obtuvieron ellos después de estar todo el año trabajando con nosotros entraron con una nota salieron con otra y créeme que salieron con una pedazo de nota que te van a contar ellos y vas a alucinar con los cambios y las transformaciones de este programa Maths Acceleration ¿quieres ponerte en contacto con nosotros? pues ya sabes correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok lo vamos a atender vamos a evaluar tu caso vamos a planificar y vamos a ponernos manos a la obra para que lleguen los buenos resultados así que nada agradecerte que haya llegado hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos en próximos vídeos si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar ¡Suscríbete!